¡Suscríbete al canal! Así que, pues vamos a ver qué tantos dólares hicieron, aquí ya, a ver si esto no se realiza. Vamos a leer, comenzando por El Cucarachón Demoníaco. El Cucarachón. Netsu es un poderoso guerrero de la raza de Freezer, quien desde muy joven mostró un gran talento para el combate. Pronto, su padre se dio cuenta de que tenía un gran potencial y lo enviaron a la academia para convertirse en un soldado de Freezer, donde se convirtió en uno de los estudiantes más destacados. Pequeña pausa, pequeña pausa, y es que, no sé por qué, cuando leí los de la academia, pensé que iba a decir la academia de Rascali. Así se llama el server de Discord, güey. Ay, bueno, no importa, no importa. Retomando la voz elegante. Netsu siempre fue ambicioso y quería más poder. Pasó años ascendiendo en las filas del ejército de Freezer, hasta que finalmente se convirtió en uno de los generales más respetados. Sin embargo, su sed de poder era insaciable y anhelaba más. Un día, Netsu conoció a un extraño individuo de la misma raza que él, quien le ofreció la oportunidad de unirse a su organización en busca de poder y riqueza ilimitada. Netsu, fascinado por la posibilidad de conseguir más poder, más de lo que está con Freezer le podía otorgar. Traicionó a Freezer y se unió a las filas de ese sujeto extraño. Netsu rápidamente se ganó su confianza y se convirtió en uno de los soldados del ITE. Sin embargo, sus ambiciones nunca fueron saciadas. Cada día, entrena para romper sus límites y superar a su capitán. Personalidad. Es tranquilo de vez en cuando y es muy ambicioso. Gustos, el poder, el dinero y las empanadas de creta que ven. Esa no me la esperaba. Relaciones se lleva muy bien con sus compañeros y con su capitán tiene una relación de mutua confianza. Con su padre y su hermano, Hiken, tiene una relación de respeto y apego. A mí me cayó bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Netsu, Netsu se llamó bien. Buen personaje. Buena foto. Esa foto con la pistolita de los Gamma está muy chida. También la del Golden. Muy bueno. Ahora vamos con... Tech, restador de admins. Capítulo 1. Bueno, dice Chapter 1, pero acá en español para que suene más mamalón. Capítulo 1. En Ciudad Contón había un patrullero llamado Johan regresando de su última misión tras lograr borrar una grieta temporal que había estado causando problemas desde hace poco tiempo. Johan era uno de los pocos Aigin sobrevivientes junto a su hermano. Tras el ataque de Freezer en el planeta Vegeta, después de descansar y explorar por Ciudad Contón, Johan recibió un llamado de la Kaioshin del Tiempo. Aparentemente quería verlo en persona. Inmediatamente acudió al llamado y fue al nido del tiempo donde lo esperaba la Kaioshin del... Una vez reunidos, Johan preguntó... ¿Qué pasa, Suprema Kaioshin? ¿Para qué quería verme? Oh, llegaste rápido, Johan. Así es, soy puntual en el trabajo. Ja, 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 ja. Eso es bueno. Y a mí, porque hay un nuevo cambio en la historia. Sucede en el tiempo cuando Vegeta va a atacar la tierra. Pero hay algo extraño en esto, wey, mira, ya no están... Y Fu, solo hace cambios en grietas de... Je, 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 je. Y Fu solo hace grietas en cambiar... Cambios en grietas temporales, por lo que... No hay nadie más quien pueda alterar la historia. Sea quien sea Kaioshin, yo le detendré. Porque es el deber de un patrullero del tiempo Jejeje Si, que lo harás Ahora ve Nos veremos más tarde Sin embargo Johan no pudo cumplir con lo que dijo Es que no puedo jadear Youtube me multaría Maldición, no pensaba Que el que causaba los cambios en la historia Fuera alguien así No se quieren hacer la voz misteriosa ¿Ya no tienes energía? ¿Eres Saiyajin? No, ¿por qué no me muestras tus transformaciones de vena? Al menos con eso podrías estar a la par conmigo ¿No lo crees? Me encantaría Pero Aún no puedo hacerlo Vaya A estas alturas un Saiyajin ya debería de dominar el Kiribino Sin embargo No lo has podido lograr Si es así entonces Morirás Eres ¿Eres de la raza de Freezer? ¿No? ¿Quién eres? ¿Quién eres para quien trabajas? Además ¿Cómo sabes de las transformaciones divinas? ¿Y cómo es que tuviste el estado Golden? Y ese poder Respó ¡Ah! ¡Maldición! Supongo que no puedes hablar ¿Y cómo conseguí el estado Golden? ¿Por qué tengo tanto poder? La cosa es que al igual que mi primo Freezer También soy prodigio En ese momento tras la transformación Johan en su mente dijo ¿Qué dijo? ¿Prodigo? ¿Primo de Freezer? ¿Quién es este tipo? En la historia En la historia jamás se menciona que Freezer tenga algún otro familiar además de su padre y hermano Debo de salir de aquí e informará Bueno Si ya escuchaste demasiado Sabes Ya me aburrí Y cuando yo me aburro Me deshago de la basura En un Jojojojo Bueno Hasta luego Saiyai Según las palabras de la Kaijin del tiempo El causante de las alteraciones del tiempo Tenía un poder superior al de mi hermano Por lo cual no tuvo oportunidad de Sin embargo El misterioso enemigo se lanzó a toda velocidad Mi hermano no lo vio venir Y entonces le conectó un poderoso golpe Que lo mandó volando lejos Y que detuvo La Kaijin me dijo Que su cara lo decía todo El estaba dispuesto a matarlo Desde un principio Jojojo Ni siquiera serviste para el calentamiento Pero debo de admitir Que no tuviste miedo Ni siquiera al final Hasta luego Saiyai Trunks lo encontró entre los escombros Y al fin del capítulo 1 Se dirigía a la ubicación del cambio en la historia Unos yermos desolados Con solo llegar Se dio cuenta del ki descomunal El responsable de aquel ki Era Super Buu Cual había conseguido absorber a Vaya Trascoria de la cual el tema Pensé que este triste planeta ya no le quedaba Ah no es la voz de Super Buu Vean Jejeje Bueno Entonces la leo La leo con una voz más de Super Buu Vaya Otra escoria la cual tengo que asesinar Pensé que este triste planeta ya no le quedaba Ni una pobre alma Snork sin pensarlo fue agresivamente contra Buu Sin embargo El cubrió todos los ataques sin ningún tipo de problema Y golpeó a Snork de manera brutal Mientras el Buu se reía Snork pudo teletransportarse atrás de su enemigo Y golpearlo con una patada exitosa Buu se enfureció por aquello Y estiró sus manos tomando a Snork Acercarlo y darle un gran golpe Seguido de una serie de ataques brutales Snork estaba bastante herido Se vio forzado a utilizar el objeto que uno de sus maestros le había dado Torless Después de consumir la fruta del poder Volvió al combate de forma ofensiva Atoncando sin ningún remordimiento a su enemigo Aquellos ataques habían hecho mucho daño Buu con una furia y angustia visible Fue de la forma más ofensiva contra Snork Iniciando una serie de golpes entre ambos Sin embargo Snork se agotó rápidamente Buu al contrario Estaba casi como nuevo gracias a su regeneración Buu cargó un poderoso Macan Cosa Poe Y le dio a quemarropa a Snork Dejándolo sumamente herido Pero Snork se levantó Para dar un último esfuerzo contra Buu Atacando sin piedad Buu al utilizar el Macan Cosa Poe Se encontraba sin muchas energías Buu intentó lanzar un Kamehameha Sin embargo Snork lo bloqueó Y le dio un puñetazo Que lo dejó totalmente paralizado Snork aprovechó eso Y se dispuso a cargar su propio Macan Cosa Poe Para terminar con esto de una vez Sin embargo Fue apareció de inmediato Y llevó a Buu a algún rincón del espacio tiempo Lo lamento patrullero Pero este Buu será una buena fuente de energía No puedo permitir que muera Adiosita Snork no se dio cuenta de la aparición de Fue Creyendo que se había liberado de su cerebro alterno Quedó sin energía Completamente agotado Cayendo inconsciente Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Nivel de poder de 2 Ahora se encuentra desierta Los androides 17 y 18 Pero la historia había cambiado Los androides habían deseado absolutamente todos Cogen y Trunks incluidos Pero algo era diferente Tenían un aura oscura rodeando Pronto patrulleros del tiempo Acudieron a la línea temporal E hicieron su trabajo rápidamente Pero antes de que se fueran Tres rayos de la muerte Aparecieron de la anda Dos patrulleros recibieron el rayo en la cabeza Sin darse cuenta Mientras el líder logró esquivar Solo para ser mandado Contra un edificio Por el responsable Un arcosiano Llamado Striker El demonio solo lo miró Y pronunció Dijo para acabar Con el debilitado patrullero Namekiano Dejando una última imagen En el rastro del patrullero Antes de que la vida Abandone En otra línea temporal En la que Trunks Había derrotado a Black Goku Y Zamas Sellándolos con el Mafuba Uno pensaría Que después de eso Habría paz al fin Pero no Una Majin apareció Y destruyó Lo que Zamas no mató Quedando solo Trunks El cual ya no podía Recurrir a la máquina del tiempo Ya que esta fue destruida Hace tiempo El héroe Trunks Estaba frente A la demoníaca Majin La asesina De todos los habitantes De la tierra Esta vez No me dio palabras Solo comenzó a atacar Con su espada Pero la Majin Lo superó En velocidad No lo Pero no lo Golpeaba a matar Más bien Estaba jugando Vamos Eso es todo Esperaba un reto De parte Del hombre Que derrotó a Zamas Tomó distancia Y se transformó En su posee En dos Pareciera estar parejo Con la Majin Pero ella seguía Superándolo en velocidad ¿Qué ocurre? ¿Por qué tan lento? No me digas Que ese es tu lente Vamos Golpeame Dijo incluso Posando Burlándose de él El híbrido Zayin Siguió atacando Usando su máximo poder Aprovechando La arrogancia De la monstruosidad Delante de él Logrando asestarle Múltiples golpes Y mandándola a volar Y acto seguido Lanzó cientos De ráfagas De aquí Al lugar Donde cayó Ella se levantó Tomando aire Bajó la guardia Y eso le costó Recibir varios golpes Muy bien Señora Te haré pasar Un infierno Peor que el que tuviste Con los años Ella aumentó Su nivel de poder Y se lanzó Contra él Dando una fuerte patada En el estómago Seguido de una ráfaga De aquí Donde llenó Al pobre De Tron Ella seguido Lanzó varias ráfagas De aquí Al suelo Donde cayó Imitando el ataque Que asesinó A Son Gohan Pero no lo mató Con eso Lo dejó Agonizando en el suelo Ella descendió Y extendió su mano Podemos hacer meses Donde está el envase En donde encerraste Almas Y yo tal vez Este de heavy Tron Prefirió morir Antes que revelar eso Haciendo enfadar A la Majin La cual lo pateó Levantándolo del piso Para que una voltereta Volver a patearlo Y estrellarlo Contra el suelo Si prefieres morir Tú deseas En nada Una poderosa ráfaga De aquí Desinterro a Tron Y dejó Un gran cráter En el suelo En el que solo estaba La Majin La cual al calmarse Pensó Quizás si lo hacía Sufrir más Me hubiera dicho Lo que quería saber O bueno Posiblemente esté En la conspiración Cápsula Lo tomaré Antes de volver Con Striker Ella voló Hacia los escombros De la corporación Cápsula Y entre rebuscar Y rebuscar Encontró el envase Con el sello Lo guardó Con cuidado Que no se rompiera Y procedió Y procedió a abandonar Esa línea temporal Ya que sabía Que habrían patrulleros Del tiempo en camino Y ahora no podía Darse el lujo De aniquilarlos Ella viajó A otra línea temporal Gracias a la magia De Toa La línea temporal En la que Striker recién Había aniquilado A los patrulleros Pero sin darse cuenta Fue seguida Estaban por impactar Con un Kamehameha Potencial Con el Kaioken Pero Striker La apartó Y cargó Encima De la ráfaga Hacia el patrullero Un terrícola Al cual De un fuerte golpe En el rostro Causó su muerte Para excepción De Striker Y el Elena Entrégale el paquete A Toa Yo me encargo De tus perseguidores Dijo Para ponerse a acabar Con dichos patrulleros Un namequiano Un saegin Y un demonio A los primeros Les engañó Para que se junten Y así Atinarles Con un ataque Del emperador Del universo Llamado Tajo mortal Pero el demonio Del frío Pudo dar Talco de pelea Hasta que Striker Un golpe Tras golpe Abrió su defensa Y lo agarró Del cuello Y acto seguido Imitando a Cell Lanzó una ráfaga De aquí Que le dejó Un agujero En el estómago El solo Lo soltó Después de eso Y lo dio por muerto Reuniéndose con Elena La cual esperaba Que Toa Llegara Lanzó una ráfaga Lanzó una ráfaga